Bueno, las afectaciones en la piel son vasodilatación, flushing, se aceleran los signos de envejecimiento cutáneo, hay inflamación, hay estrés oxidativo, pero no solamente los efectos de la piel son importantes, o sea, es un efecto a nivel sistémico lo que hace esta ola de calor. ¿Y cómo sería eso a nivel sistémico? ¿Qué otro tipo de enfermedades se pueden presentar o alteraciones se pueden presentar en una persona justamente por esta larga exposición al sol? Cuando se elevan las temperaturas del cuerpo a más de 40 grados ya comienza a haber mucho estrés corporal, hay edema, o sea, inflamación, hinchazón en los diferentes tejidos, hay hinchazón en el corazón, en el hígado, en los riñones, incluso en el cerebro. Comienza la persona a sentirse mareada, aumentan las palpitaciones, la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, se comienza a elevar esa temperatura corporal, puede haber desmayos, puede haber incluso convulsiones, edema cerebral, shock e incluso la muerte, que es lo que hemos oído de los países como Canadá que ha estado sucediendo recientemente.